La situación es cada vez más difícil para aquellos que intentan escapar del régimen talibán en Afganistán. Miles de personas siguen amontonándose frente al aeropuerto de Kabul en terribles condiciones. Se suceden las avalanchas y las temperaturas son abrasadoras. La situación no es menos peligrosa por la noche. Se dice que decenas de personas han sido asesinadas fuera del recinto del aeropuerto. La situación no solo es extrema para los que intentan salir del país. Con los bancos cerrados, la economía se ha estancado. La gente en todo el país está llegando al límite. En la ciudad de Herat, en el oeste, la miseria absoluta es la principal preocupación. En Afganistán las cosas eran caras. Había una guerra. Ahora lo son aún más. Las autoridades no han hecho nada. La gente debe hacer frente al desempleo, la pobreza y la desgracia. Y todo ello en medio de una guerra y mucho sufrimiento. El desempleo y la inflación hacen que la gente se marche al extranjero. El gobierno ha ignorado este problema. Pero la cuestión ahora es qué tipo de gobierno formarán los talibanes. La semana pasada, el mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador de los talibanes, volaba a Kabul para reunirse con líderes yigadistas y políticos. Los países occidentales afirman tener contactos con los talibanes, pero aún no los han reconocido oficialmente como gobierno. Estamos en contacto con los talibanes debido a la crisis actual. Por ejemplo, tenemos que hablar de cómo facilitar que la gente en Kabul pueda ir al aeropuerto. No tenemos conversaciones políticas con los talibanes. No reconocemos a los talibanes. Mientras tanto, los afganos que lograron salir del país tratan de encontrar un lugar donde los acojan. Washington transporta a muchos de ellos a una base aérea estadounidense en el sur de Alemania. Allí, en Rammstein, son catalogados y se los prepara para su viaje a Estados Unidos. Aunque sus alojamientos temporales no son los ideales. Las condiciones son mucho mejores que en el aeropuerto de Kabul, donde la gente sigue esperando poder huir del país.